Bueno, de momento lo que hemos tenido hasta ahora es verdad que estamos citando a 100 pacientes por hora y estamos teniendo una tasa de asistencia alrededor del 70%, o sea que no vamos mal del todo. Durante el fin de semana vamos a vacunar a población entre 60 y 65 años y en principio hemos organizado un circuito de vacunación con cinco puntos principales. Uno de control de acceso, en el que se verifica que el paciente tiene un SMS en el que le ha llegado una cita. Una vez verificado eso pasamos al punto 2 que es el control de asistencia. Donde personal administrativo verifica que efectivamente ese paciente está dentro del listado. Una vez después del punto 2 ven el punto 3 que es el registro de vacunación donde ya se hacen preguntas clínicas sobre un poco el cribado de pacientes para ver si hay algún tipo de contraindicación. Una vez verificado que el paciente puede vacunarse, que está indicado pasa al área de vacunación donde se administra la vacuna. Y después el quinto punto es el punto de posvacunación donde está el paciente 15 minutos y si se hace vigilancia, si hay algún tipo de evento adverso o el paciente no se encuentra bien y un poco de vigilancia y se le entregan unas recomendaciones informativas sobre todo por si hay algún tipo de complicación que el paciente sepa lo que tiene que hacer.